Lleva dos meses sin subir esta serie Y... básicamente me estoy quedando sin programas Si queréis que vuelva a hacer un banner En PS, Touch o en Paint O en Paint 3D Vamos a llegar A los likes Que os pida el corazón Vale Eh... ¿Qué pasa ustedes? Aquí ahora un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo Un nuevo vídeo de la serie Que siempre ha recibido más Apoyo en el canal Esta serie es la de haciendo un banner en programas Random, en programas Los que sea, hoy os traigo Por así decirlo, el fin de los Programas Paint Porque si recordáis Empezamos haciendo un banner en Paint 3D, luego Nos fuimos a un banner en Paint Luego volvimos a hacer otro banner Despidiendo Paint porque Microsoft Lo cerrara, lo iba a cerrar Y nosotros conseguimos Salvar que no cerrasen Paint Y simplemente lo que hicieron es que En los nuevos dispositivos estaría desinstalado Pero lo podría instalar desde la tienda Así que Eso está hecho Con todo el apoyo que todo el mundo dio Incluido Vosotros Así que Dejad un like Porque somos los putos amos ¿Vale? Yo hoy os voy a explicar una cosa Vosotros sabéis Si me seguís por Instagram Que Tengo un sueño Tengo un sueño Y Cualquier niño puede tener De sueño yo que sé Viajar a Estados Unidos Ser millonario Ser feliz Encontrar el amor Pero es que mi sueño Es Que SuperSol Me siga O me patrocine Si me patrocina ya Esta Es la polla Así que Tendréis un tweet Y una foto En la descripción Bueno una foto no sé Pero bueno En la descripción tendréis O un tweet o una foto En la que tenéis que meteros Pegar un retweet Pegar un like Mencionar a SuperSol Que es Arroba SuperSol Barra baja es Que Y diréis Que coño es SuperSol SuperSol es El mejor supermercado De Andalucía Los reyes Son los reyes del trap ¿Vale? Bueno No me enrollo más Os quiero ¿Vale? Y bueno Hoy vamos a traer Un banner En Paint.net ¿Qué es esto? Pues un programa Que me he descargado Que al parecer Es como De los creadores de Paint Y se supone Porque todavía no lo he probado Os lo juro Que no lo he probado Se supone Que es más formal Y más Fácil Que Paint Es decir Se puede Yo creo que se puede llegar A hacer un banner En condiciones de este programa ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Que sea igual que Gimp Y pues acabemos Como acabamos Cuando decimos El banner en Gimp Que bueno Eso eran Duros recuerdos de recordar Para recordar Pero bueno No pasó nada Vamos A empezar A ver Supongo que el principio Es archivo Abrir Y abrimos aquí Esto no Esto no Esto no Esto no Esto 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 Plantilla Oficial Vale Quitamos esto Y se ve que Vale Se ve que todas las ventanas Se ponen ahí arriba Lo cual me gusta Pero no se puede abrir Ningún PSD ¿No? No Yo creo que es fácil hacer un banner Así que bueno, vamos a poner en tweet Un tweet en Twitter Bueno, no vamos a poner en Flipagram Pero bueno Faf, si quieres Que te haga un banner En paint.net Recargamos las notificaciones Recargamos las notificaciones Aunque sea un puto irrelevante de hombre Y no me lleguen notificaciones Pero aquí habrá alguien que sea el primer Faf Yo estoy dando a muerte Yo estoy confiando a fucking muerta Además mi pelo está en la escoria Ey, hostia, cuánta gente, cuánta gente, cuánta gente Espera, espera, espera A ver, ¿cuántos Fafs? 30 Fafs en 5 segundos Vale Me voy a meter en tweet deck Que ahí es donde me sale de verdad Quien ha sido el primero El primero ha sido Matu Fire Matu Fuego Es un crack, es un crack, vale Matu Fuego Vamos a esto Y bueno, pues aquí todos lo habéis intentado Pero no habéis sido tan rápido Como Matu Fuego Como ya sabéis El primer Fafs se lo lleva Y bueno, pues aquí está su perfil Eh... No, si la carpa ¿Sabes quién manda aquí en el jefe? Creo que se lo voy a hacer de Fortnite Porque... No sé, veo aquí Queda mucho retweet a Fortnite Y... Bueno, se lo voy a hacer de Fortnite Por si un día se anima a subir Fortnite Que pueda Usaría el pack de carpa de Fortnite Pero no se pueden abrir PSDs aquí Así que... Vamos a tener que... Irnos por... Por las... Cosas... Chunguillas de lo que... Se puede copiar y pegar Eso está bien No, pero lo he hecho en la misma capa Pellazo imbécil Vale, también hay control Z Vale Vale, ahí he duplicado la capa Vale, he roto la capa Vale Y ahora tengo esto Y si pongo esto por debajo Vale Oh my god Acabo de descubrir lo básico Y espero que haya una goma Espero que haya... Vale, la goma Ey bro Ey bro, déjame un poco más ancho bro Bueno Lo que hay que hacer es Cada vez que vas a pegar una capa Que... Perdón Cada vez que vas a pegar una imagen Se pega en la cama En la capa Entonces... Hay que hacer una nueva capa Y pegarla ahí Ay my god Que lío Lo tengo que hacer a mano ¿En serio? ¿Eso hay que hacerlo a mano? Yo flipo, eh A ver Al ser madera Como que le dará un toque vintage ¿Qué digo vintage, tío? Le dará un toque... No sé A ver Como recortado Escucha No está nada mal Vale, vale Hostia, que guapo tú Esto es como el Photoshop Vale Modo de edición Si le vamos a poner Que le dé un poco la ambientación oscura Yo creo que... Reflejo Eh... Que... Atentos que ahora voy a hacer yo mi mejor manera aquí En... Pain.net Voy a pillar... Vale, voy a ir al pack de carpa Voy al pack de carpa Voy a coger un árbol Voy a... Voy a guardarlo Y lo voy a poner ahí Porque aquí, chavales Pensamos Y mientras se me abre Porque son 900 megas Voy y me voy a reñar Mi aguida Para la risa Envuelvo nada ¿Vale, chavales? No os vayáis, por favor De verdad No os vayáis Mientras me voy ¿Por qué no dejas un like? ¿Vale? Bueno, es que Como me entretengan aquí hablando Se abre el pack Y yo aquí he sido un gilipollas Los comandos Son casi iguales Que los de Photoshop Es decir Que esto es facilísimo Vamos a meter aquí Un árbol Genialógico Aunque pegue menos Que paquillos Y ahora voy a Simplemente Voy a coger el pack de carpa Voy a meter un background Así que pegue Y a Leoceque2 Esperando un background Que pegase A ver ¿Cómo va a hacer el banner? Voy a descansar Porque ya me he cansado Aquí haciendo el banner No voy a hacer Hacer las cosas bien Cansan Dirás Ale Que asco De banner Te está quedando Wey Pero espérate Que es que no lo he terminado Control J No ¿Qué he hecho? Dios Pero ¿Le has dado la vuelta? Espérate Caridad Vecino Calidad Vecino más próximo Bilenial Que es mejor Vecino más próximo Vale Duplicar capa Ahora Ahora se entiende Bueno espérate Todavía no Vale Así sí se entiende Ahora cogemos la goma La goma de mi bro Pedazo banner Pedazo de banner Coño Estoy haciendo yo Estoy haciendo yo Aquí Y se la meto Justo a Claro Se la meto Justo Vale Todo esto Hay que unirlo Entonces Es decir Combinar capas Hacia abajo Hacia abajo Pompam Pin Pin Pampam Ahora esto Le damos Ajuste No, 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 no Que mal queda Uff Efectos Hostia, hostia Hay cuantas cosas hay Vale Curvas He dominado Este programa Y no me ha supuesto Ningún problema Pero es que Menudo Pedazo De crack Que soy Que alguien me dé Un mínimo Un premio Goyerd Por favor Voy a escateto Premio Goyerd Es que me imagino ¿Por qué Se usa Control J? Bueno pues mira Habéis aprendido Algo conmigo Vamos a hacer esto Ajustes He puesto El ojo Como de De una persona Mayor leyendo Oye pero No has hecho nada Pero Quiero eliminar Vale Duplicamos la capa Efectos Ruido Bueno eso Procesar Fractal Julia Fractal Mandelbrot ¿Qué? Acabamos de descubrir Aquí El nuevo programa Para hacer El nuevo programa El ordenador me está yendo Lagadísimo, eh, siento mucho Porque es que esto Hola Como si a mí me fuese a responder, ¿sabes? Eh, veo la cámara Súper lagada ahora mismo, espero por favor Que no se me haya ido Espero por favor, de corazón Que no se me pongan corruptos estos archivos Vamos a darle Yo voy a seguir, yo voy a seguir porque Hay que seguir Eh, acabo de encontrar el mejor efecto del mundo A lo mejor Combinamos la capa, duplicamos Y es que quiero terminar de hacer esto Pero es que quiero probar todos los efectos Y no puedo, los de distorsión me gustan Cristalizar Ah, no, que mierda Con toda la ilusión, ¿sabes? Cristalizar Vale, vale, voy a poner el programa aquí Y Vale, y mi cámara aquí, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer una copia de esta capa Y quiero que veáis Cómo graba mi cámara Cómo se pone a romper mi cámara esto Vamos a aprovechar un fractal Motherball de esto Y veis que ya se me está bugueando eso Vamos a darle ampliación a máximo Factor a máximo Y yo ahora Mirad ¿Qué está pasando? Se ve la caidísima No sé si Vale, se ve bien ya ¿Qué hago, tío? Vale, vamos a cancelarlo Y eso es lo que pasa Y por un momento esto es cagadísimo Porque pensaba Hostia puta Se me va a joder aquí el programa Y tengo que experta a mi madre Adiós Pues nada, chavales Lo que os decía Me ha encantado diseñar este programa En... No sé Supongo que no habréis entretenido tanto Como cuando hago uno en Gamepad O en PS Touch Que soy un puto manco Y me cabreo yo mismo Pero es que aquí Se hacen las cosas facilísimo Pues nada, chavales Esto es todo Si queréis Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lleva dos meses Sin... Con toda la ilusión, ¿sabes? Virtualizar Vale Vale Voy a poner el programa aquí Y... Vale Y mi cámara aquí, ¿vale? Entonces Yo voy a hacer una copia de esta capa Y quiero que veáis Como graba mi cámara Como se pone a romper mi cámara esto Vamos a profetizar Un fractal motherboard de esto Y veis que ya se me está bugueando eso Vamos a... A darle ampliación a máximo Factor a máximo Y yo ahora... Mirad ¿Qué está pasando? Se ve la gaísión No sé si... Vale, se ve bien ya ¿Qué hago, tío? Vale Vamos a gansearlo Y eso es lo que pasa Y por un momento Estoy cagadísimo Porque pensaba Hostia puta Se me va a joder Aquí el programa Y tengo que experta a mi madre Adiós Pues nada, chavales Lo que os decía Me ha encantado diseñar este programa En... No sé Supongo que no habréis entretenido tanto Como cuando hago uno en Gimp O en PS Touch Que soy un puto manco Y me cabreo yo mismo Pero es que aquí Se hacen las cosas facilísimo Pues nada, chavales Esto es todo Si queréis Vale, vale, vale Vale, vale, vale Llevaba dos meses Sin subir esta serie O más tres, cuatro Veinte meses No, ni de coña Vale, chavales Llevaba dos, tres meses